2 de la tarde, ay, 2 de la tarde con 7 minutos estamos retomando la segunda hora de este programa. Emprende Mujer. Si estás con nosotros desde la 1, muchas gracias. Si te acabas de incorporar esta transmisión, bueno, 2 de la tarde con 7 minutos, bienvenidos a Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y agradezco a mi equipo que hace posible este programa. Arturo, a Valeria, a Abraham y a toda la gente, a Karen, que hacen posible que estemos contigo acompañándote y compartiendo información importante. Y el día de hoy, bueno, ya te lo estaba anunciando que vamos a platicar con Mónica Flores en este momento. También tengo para ti en la segunda parte de esta hora. Vamos a hablar de las qué tipo de prestaciones laborales tiene derecho la gente que trabaja para ti. Y muchas veces tenemos dudas, tenemos qué sí, qué no, qué le podemos quitar, que vamos a ver todo eso legalmente, qué podemos hacer y que lo que debemos hacer para tener nuestra empresa de una manera sana y no tener ningún problema después. Porque recuerden que todo, 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 todo sale en un momento a la luz y debemos nosotros ser legales con la gente, además de agradecidos con la gente que colabora con nosotros. Esto lo haremos más adelante del programa. Ya tenemos aquí a nuestra abogada laboral que nos acompaña. Pero por lo pronto vamos a platicar con Mónica Flores de este libro que está lanzando de cómo conseguir tu primer trabajo bajo el sello de Editorial Diana, que, bueno, nos lo envía para ti y que lo estoy regalando si estás interesada. Ya tengo aquí participaciones como de Silvia Santos, de Rosario Escobar Jiménez, María de Jesús Padilla, Laura Gabriela García Román y toda la gente que se está sumando y que sigue participando. La línea se encamina a 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Mensajes por WhatsApp, 33, 10, 19, 07, 12. Y, bueno, ahorita nos están comunicando a Mónica. Ella nos hace la llamada desde la Ciudad de México y, bueno, pues tenemos ahorita, estamos esperando. Ojalá que no se tarde porque nosotros también tenemos mucho que platicar contigo. Y, bueno, Mónica, si nos estás escuchando para que nos atiendas el teléfono porque estamos ansiosos de platicar contigo de este libro, de esta propuesta. Y también, bueno, aprovecho para saludar a la gente. Dice Rosy desde Austin, dice, Claudio, ¿dónde sacas a los invitados? Cada vez son más interesantes. Gracias porque yo soy una de esas beneficiadas de estas dos horas de programación. Rosy, de verdad, muchas gracias. Y fíjate que hemos sido afortunados en el camino que se han ido sumando colaboradores y asesores para este espacio. Y que, bueno, pues gracias a ustedes también estamos el día de hoy aquí y esperamos que sea, les he dicho, este programa es de ustedes. Y si tienen alguna inquietud, algún tema, tratamos de que sean todos, abarcar todas las áreas de la empresa. Y esperamos que sea de algún tema en específico. Con gusto lo compartimos en este espacio. Así es que, bueno, pues vamos en lo que localizamos a Mónica. Me parece que voy a ir saludando a Cecilia González Martín, quien es abogada, especialista en Derecho Laboral y colaboradora de Proyecto Realice, que además también viene a asesorarnos a este programa que ya le hemos pedido que nos hable de estos temas porque nos ha hecho aprender mucho. Y más cuando estamos creciendo que nosotros se nos estamos en esta aventura que nos llenamos de trabajo. Decimos, ocupo a alguien que me ayude con esto y ya lo contratas y empiezas a sumar personas. Pero tú sabes qué tipo de prestaciones laborales tiene derecho estas personas que trabajan para ti. Así es que, pues, bienvenida, Ceci. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Un poquito enferma de la garganta, pero excelente. Mira, estamos iguales. Pero bueno, es el cambio de clima. A veces tiene frío, en la mañana calor total. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Contentísimas. Te veo muy contenta, Ceci, de estar aquí en el programa. Muchísimo, porque hemos tenido muy buena respuesta de tu auditorio, de todas las personas que nos escuchan. Incluso ya me hablan para preguntarme cuándo vamos a estar aquí porque les interesa, pues, conocer un poquito más de sus derechos. Fíjate que era un tema que ya, vamos, lo incluí últimamente porque sí, primero me enfoqué a otras áreas de la empresa. Pero ya llegó este punto precisamente donde empezamos a crecer y que nos lanzamos a la aventura muchas veces malamente. No nos asesoramos, no preguntamos, no sabemos qué podemos nosotros o qué debemos hacer nuestras obligaciones. Ya lo hablábamos en los contratos de trabajo en otro programa. Que dice, bueno, hay tantos tipos y hay muchas cosas que no se deben de hacer. Entonces, bueno, Ceci, vamos a tomar esto en un ratito más. ¿Me permites? Voy a platicar con Mónica. Bienvenida al programa. Gracias. Y es que Mónica ya está en la línea. Mónica Flores, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mónica, yo soy Claudia Arias y este es tu programa Emprende Mujer. Y fíjate que recibimos tu libro de cómo conseguir tu primer trabajo y tenemos inquietud de que nos compartas por qué este libro. Mira, yo tengo 30 años en la industria de recursos humanos y en Manpower Group tenemos en México casi 50 años. Hemos tenido oportunidad de entrevistar a miles de personas, atender miles de clientes y siempre hay esta constante de los jóvenes preguntando curiosos, inquietos de cómo manejar esta primera búsqueda, que es el inicio de su carrera profesional. Entonces pensamos en compilar estas experiencias, conocimiento e investigación en un libro muy ameno, con un lenguaje muy coloquial, muy sencillo, que tiene ilustraciones, viñetas, ejemplos, tips, incluso test, para que se haga entretenida la lectura y los jóvenes puedan aprender cómo facilitarse esta búsqueda, que en sí es un mismo trabajo. No, Buscar Trabajo es un trabajo en sí. Es un libro que va dirigido no solo a los que están terminando la escuela o la carrera, sino también a aquellos que están empezando, porque les da luz sobre lo que viene en el futuro y los pasos que tienen que dar para hacerse la más fácil después. Fíjate, Mónica, perdón que te interrumpa, me parece muy importante que nos llega muy oportunamente a este libro. Platicábamos justamente el pasado lunes, si no me equivoco, con una persona que nos hablaba precisamente de las formas tan novedosas para buscar trabajo que ya son muy vigentes y hay un modelo ya antiguo que ya no funciona. Nos decía, por ejemplo, algunas personas que se anuncian en redes sociales, si saben de un trabajo, avísenme. O sea, cosas que hemos hecho tan mal que por eso no encontramos trabajo. Y creo oportuno que en este tu libro podemos encontrar esta información actualizada y más que más dirigida a jóvenes, estas generaciones que vienen empujando con mucho entusiasmo y una preparación importante con otras habilidades para nosotros. Mónica, nos tenemos que ir a un corte comercial, ¿me esperas en la línea para que al regreso de la misma nos digas qué contiene este libro, dónde lo compramos y cuándo salió y todo eso? ¿Sale? Gracias, Mónica, nos quedamos contigo y con César aquí en cabina. Nosotros vamos a un corte comercial, este libro te lo puedes llevar, nos lo envía Mónica para el público de Emprende Mujer. Participa, lo regalo al ratito, 3122-1190 y 3647-1883. Envianos mensajes por WhatsApp, 3310-19-0712. Tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. 2 de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso. Bueno, continuamos aquí en tu programa Emprende Mujer, hablando de este libro de cómo conseguir tu primer trabajo. Está en la línea con nosotros Mónica Flores, que la presentamos antes de irnos a corte comercial, quien ella es presidenta de Latinoamérica de Manpower Group y, bueno, nos trae esta propuesta. Mónica, podemos retomar contigo qué contiene este libro. Podemos ver ejemplos de currículum, consejos para entrevista, cuéntanos. Sí, mira, este libro está dividido en cinco capítulos. En el primero, hablo de las macrotendencias que definen el mundo y el mundo del trabajo y por qué la importancia de cambiar la perspectiva y la forma en que buscamos empleo. En el segundo, que se llama Expectativas versus Realidad, es cómo es en serio el tema, ¿no? Lo que buscas y sueñas no necesariamente es lo que vas a encontrar en el día a día. El tercero habla de las competencias y habilidades que debes de tener, que debes estar consciente cuáles tienes y cuáles no, y seguirte preparando para ser un mejor candidato o un mejor empleado o un mejor empresario. La cuarta habla de la búsqueda en sí, ¿no? En esta damos tips de hacer currículum, de la entrevista, de lo que sí se hace, de lo que sí se vale, de lo que no es tan conveniente y cómo podemos hacer más fácil el inclinar la balanza hacia un sí que hacia un no. Y después hablamos en el quinto, ¿cómo mantienes? Una vez que entras... Ay, se nos cortó. Ahorita vamos a retomar con Mónica. Esperemos que se comunique nuevamente con nosotros. Y nosotros, bueno, pues vamos haciendo una pausa con este libro de cómo conseguir tu primer trabajo de Editorial Diana para avanzar un poquito con Ceci. Ceci, vamos a... Gracias por tu comprensión. Sabemos que traes mucha información, pero créeme que la vamos a abordar toda. Claro que sí. Si no es en este con una segunda parte, en lo que retomamos esta comunicación con Mónica, podemos avanzar. ¿Qué son las prestaciones laborales? Bueno, mira, son derechos que la ley le da a los trabajadores al momento de adquirir un trabajo. Ahorita vamos a hablar sobre ellas, pero sí me gustaría decirles a los emprendedores, ¿por qué la importancia de conocerlo? El hecho de que desconozcamos la ley, no nos eximen de ella. Entonces, sí es importante que sepamos qué obligaciones tenemos nosotros como patrones y qué derechos tienen nuestros trabajadores y cómo lo establece la ley. para efecto de que, de evitarnos sorpresas, porque hay inspecciones de la Secretaría del Trabajo donde nos van a solicitar desde el pago del salario, el pago precisamente de estas prestaciones. Y para mí, por eso es importante que conozcamos todos, pues, estos derechos que tienen los empleados al momento mismo que los contratamos, independientemente de que haya un contrato o no lo haya, porque tampoco nos exime eso de una relación laboral. Y fíjense que muchas veces nos lanzamos a la aventura, es importante informarnos cómo podemos empezarse. Si yo quiero, necesito mi empresa, digo, yo trabajo por mi cuenta, pero ya el trabajo no lo alcanzo a hacer yo todo. Empiezo a sumar personas por cómo puedo empezar, cómo saber si depende del horario que le voy a dar, depende de las tareas que les voy a asignar, cómo empezar para nosotros podernos enterar y inmiscuirnos en este asunto legal. Bueno, mira, tocaste un tema muy importante, porque aquí sí es una ventaja que deben de tener todos nuestros emprendedores, todos los patrones que nos escuchan. Realmente cuando nosotros vamos a contratar a una persona, tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades, pero estas necesidades sí debemos de supervisar que no rebasen lo que la ley nos marca, para que no exceda esos límites que la propia ley nos dice que no debemos de rebasar y estar dentro de un marco legal. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades? En cuanto a los horarios, yo los establezco, yo patrón, yo emprendedor. Obviamente, si yo tengo necesidad de que un empleado ingrese a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿puedo hacer eso? Definitivamente sí. Nada más que aquí, bueno, hay que conocer precisamente las jornadas, porque tenemos una jornada diurna que comprende cierto periodo de horas, está la nocturna y está la mixta que comprende parte de ambas jornadas que ya mencionamos. Pero sí es importante que entendamos y sepamos que el empleado que va a ingresar con nosotros, el trabajador, se debe de adaptar a nuestras necesidades, no nosotros a las necesidades de los empleados. Si yo estoy solicitando un empleado con ciertas características y estoy solicitando que ingrese de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde, ¿puedo hacer eso? Claro que sí. ¿Qué sucede si llega una persona, un empleado a solicitar el trabajo y me dice, oye, pero yo puedo entrar a las 9? Pues definitivamente no es el candidato ideal y aquí sí hay que revisar el reclutamiento. Exacto. A veces nos compadecemos un poquito de las personas, pero no es lo viable. Porque después podemos tener un problema, ¿verdad? Así es. Vuelvo a hacer pausa contigo. Bueno, ya tuvimos esta introducción. Muy bien. Para retomar, seguir con esta charla con Mónica Flores, que perdimos la comunicación y gracias por restablecerla. Mónica, ya estábamos en cómo podemos en este capítulo también que nos ofrece de detectar las áreas de oportunidad. Claro. En el cuarto capítulo hablamos de, en sí ya, la elaboración del currículum en la entrevista. Y el último capítulo se trata de, ya que estás en la posición, cómo mantienes tu trabajo, cómo te interrelacionas con tus líderes y tus jefes, cómo te integras, cómo aportas y cómo te sigues vendiendo. Al final, la búsqueda de trabajo empieza con creerte tus capacidades, estar consciente de lo que te hace falta aprender y venderte. Y cómo aportas a la organización, ubicándote como la mejor persona para ocupar esa posición. Creo que lo más importante, o de lo más importante que hay aquí, además de los tips y los test y todas estas cuestiones muy prácticas, es este mensaje para los jóvenes de que no crean que porque ya acabaron la carrera o la escuela, ya la hicieron en la vida. Cada vez más es necesario seguir aprendiendo todos los días, porque lo que hoy sabemos no va a ser suficiente quizá en un par de meses, ya no años. Porque las revoluciones tecnológicas, lo que hablamos en el capítulo 1, y la evolución del mundo nos exige mucho más. Nos exige mucho más tener competencias que nos ayuden a discernir lo bueno de lo malo, a escoger la información que es válida, a resolver problemas, a adaptarnos e innovar. Así es. Y dónde podemos ya encontrar este libro de cómo conseguir tu primer trabajo, que la portada, quiero que la describas, a mí me parece simpaticísima. Bueno, la portada es para que no lo pierdan de vista y lo ubiquen de inmediato cuando lleguen a la librería de su preferencia. Naranja, fosforescente, con letras muy modernas, el tipo de letra es muy llamativo, y además tiene unos tenis, porque va dirigido a milenios, a los jóvenes. Pero también lo deben de leer los papás para que puedan aconsejar a sus hijos en esta búsqueda, que no es fácil, que requiere preparación, y que, bueno, espero que les sea muy útil el libro, que ya lo pueden encontrar tanto en la página electrónica de Editorial Planeta, está el libro en el link, o en las principales librerías como Gandhi, El Sótano, Sanborns y muchas otras. Perfecto, muchísimas gracias, Mónica, ahí está la propuesta, y gracias por compartirla aquí en el programa de Emprende Mujer. Gracias por darme este espacio. No, gracias a ti, Mónica, esperamos en otro momento poder platicar contigo acerca precisamente de este mundo laboral. Claro que sí, gracias. Gracias a ti, muchas gracias, buen día, y nosotros, bueno, tenemos todavía un minuto, ¿crees que en un minuto podamos aborgar algo? Sí, vamos viendo las jornadas. Como les dije, hay tres jornadas, diurna, nocturna y mixta. La jornada diurna es entre las seis y las ocho de la noche, y tienen que ser ocho horas completas las que está sujeto el trabajador. La nocturna es entre las veinte y las seis horas, y son únicamente siete horas, ya no son ocho. Y la mixta son siete horas y media, y este, pues va mezclada entre la jornada diurna y la nocturna. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Quieren aprovechar la visita de Ceci, quien es abogada especialista en derecho laboral, que nos acompaña con estos temas, nos ayuda a entender por qué hacer las cosas bien legalmente, para nosotros evitarnos un problema futuro, porque los problemas después, de verdad, son una pesadilla, una pesadilla poderlo resolver, y ya no lo dirá, ya si no, ¿no? Por eso, qué bueno que está con nosotros, para nosotros hacer las cosas bien. Si quieres empezar a sumar personas a tu organización, hay que informarnos primero, ver si tienes la posibilidad de hacerlo, y, bueno, vamos a conocer más de este tema. ¿Qué tipo de prestaciones laborales tiene derecho la gente que trabaja para ti? Sigue participando por este libro, ¿Cómo conseguir tu primer trabajo? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Volvemos. 2 de la tarde con 35 minutos. Ahora vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para seguir platicando con Cecilia González Martín, quien es abogada especialista en derecho laboral, y saludando también a quien se pone en comunicación con nosotros, interesados en llevarse este libro, ¿Cómo conseguir tu primer trabajo? Fabiola Zavala, te mandamos saludos. Jocelyn Guadalupe, también te mandamos saludos. Gloria María del Rosario Navarro, mira, tiene nombre de novela. Y Olga, Olga Samayoa, y Miguel Ángel Rodríguez, con gusto participan, gracias por quedarse con nosotros aquí en Emprende Mujer, y aquí vienen otras llamaditas también que las vamos a saludar, y muchas gracias Valeria. También Cristi Corona está interesada en participar, y muchas gracias de verdad por quedarse con nosotros aquí en Emprende Mujer. Ese sí, bueno, estábamos, retomamos esto de que podemos nosotros evitarnos un problema, si desde un principio la gente que colabora no puede cumplir el dolar con que le estamos estableciendo, ¿no? Así es, entonces aquí ustedes, el empleado al momento que llega con ustedes es porque tiene necesidad de ese trabajo, pero son ustedes quienes establecen precisamente esta jornada, entonces no es negociable. El trabajador, si va y solicita al empleado, es porque está dispuesto a someterse a las condiciones que ustedes tienen establecidas, porque tienen necesidades de ese horario. Entonces, aquí sí tenemos que ser un poquito fríos en este sentido, para que ustedes tengan el personal que ustedes requieren. Ahora, este personal, al momento que ingresa con ustedes, por el simple hecho de ingresar a trabajar, ya tiene derechos. Derechos que insistimos le da la ley, ¿como cuáles? Bueno, pues una jornada legal, que ya hablamos de ella, el pago de prestaciones como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades, y otras que vamos a ir abarcando en el transcurso de este tema. Podemos ir iniciando, por ejemplo, con vacaciones, que es un tema que nos han preguntado mucho en otros programas. Entonces, ¿a qué tengo derecho yo cuando ingreso a laborar? Bueno, cuando tú cumples un año de antigüedad, en ese momento se genera un derecho a favor tuyo de seis días de vacaciones. Estas vacaciones, dice la ley, que las tienes que disfrutar. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, muchos patrones, que les dicen, tengo demasiado trabajo, no puedes salir de vacaciones, pero te las pago. Ojo, no debe de ser así. El objetivo de las vacaciones es que el trabajador, después de un año de labores, descanse. Pero aquí hay una regla muy importante que ustedes, como empresarios, como emprendedores, como patrones, deben de observar, porque al año se genera el derecho, pero tienen un lapso de seis meses para trabajador y patrón organizarse. ¿Qué es esto? Que el trabajador programe sus vacaciones y que el patrón vea que no le afecte en el desempeño de sus labores. Por ejemplo, si es temporada alta en las fechas que el trabajador se quiere ir, pues definitivamente el patrón no va a acceder. ¿Está en su derecho el patrón de no acceder a que el trabajador se vaya en ese periodo de vacaciones? Sí, las tienen que volver a reprogramar. Tienen que llegar a un acuerdo, trabajador y patrón, donde digan, ¿sabes qué? Este periodo es bueno para que tú te vayas de vacaciones. Él las puede disfrutar. Son seis días y se los tienen que pagar. Seis días hábiles, con goce de sueldo, por supuesto. Y adicional a esto, pues viene el 25% de estos seis días, que se llama prima vacacional. ¿Qué sucede si tengo un empleado y por X circunstancia se va antes de cumplir el año? Bueno, en este caso, obviamente no va a disfrutar de las vacaciones, pero sí hay que pagarle la parte proporcional que le corresponda. Los seis días se dividen entre los 12 meses del año y lo que nos dé por los meses que haya elaborado se multiplican por el salario. Y esa es la cantidad que hay que pagarle más su 25%. Esto es únicamente hablando de vacaciones. La siguiente prestación que también es muy importante, y bueno, esta prestación también es anual. Esta prestación invariablemente se tiene que dar en el mes de diciembre. Estamos hablando ya del aguinaldo. No, son 15 días de vacaciones y lo mismo que el anterior, tiene que haber cumplido un año. ¿Qué sucede si yo tengo un empleado que ingresó a laborar en el mes de marzo y llega a diciembre y no tiene el año? Bueno, pues le van a pagar únicamente su parte proporcional. Los 15 días igual se dividen entre los 12 meses y esa cantidad se multiplica por los meses que el trabajador tiene trabajando para ustedes y se le paga su parte proporcional. De repente hay trabajadores que dicen, es que aunque yo haya ingresado en el mes de marzo me tocan mis 15 días. No. Tiene que cumplir el año. Tiene que cumplir el año completo, sí. Sí, en caso de que no sea así, pues únicamente le corresponde su parte proporcional, ¿verdad? Ese es su derecho y eso lo marca la ley en los artículos correspondientes. Muy bien, entonces ya llevamos las vacaciones y llevamos el aguinaldo. Una pregunta también que es muy recurrente en cuanto a las vacaciones, conforme van pasando los años, dos, tres años que estén con nosotros, ¿cuántos días son los que se van sumando que tengan ellos de descanso esta oportunidad de salir y de asuntarse de la empresa con gozo de sueldo? Muy bien, los primeros cuatro años va aumentando de dos en dos. Esto es, el primer año son seis días, el segundo año son ocho días, el tercer año son diez días, el cuarto año son doce días, el quinto año son catorce días. Aquí a partir del quinto ya van aumentando únicamente esos dos días cada cinco años, esto es, que el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno van a disfrutar únicamente de catorce días. Cuando cumplan los diez años ya van a tener derecho a dieciséis días y así sucesivamente ya nada más aumentan cada cinco años dos días. Ok, entonces ya. A partir del quinto. Nos queda claro, entonces a partir de, entre el primer año y el quinto van sumando dos días por año a sus vacaciones. Así es. Es correcto. Muy bien, entonces ya llevamos esta prestación, aguinaldo, vacaciones y ¿qué te parece si pasamos a seguro social? Muy bien, esta es una prestación muy importante, incluso hay un dicho muy común entre las empresas que dice, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Además, tomemos en cuenta que para efectos de seguro social, en caso de que nuestro empleado sufra un riesgo de trabajo, los capitales constitutivos, y este se los puede decir su contador, sin temor a equivocarme, son demasiado altos. Más aparte las multas, vienen una serie de consecuencias que yo incluso les recomiendo y les sugiero que se dé de alta al trabajador ante el seguro social con un día de anticipación. Esto es, mi trabajador ingresa mañana, yo lo doy de alta con fecha de mañana, al momento que él ingrese ya está dado del seguro social, yo ya tengo mi acuse de recibo y si el trabajador en su primer día llega a tener un accidente de trabajo. Se tropieza en la entrada. Exactamente, cualquiera, acuérdense que hasta el trayecto de su casa al trabajo y sufre un accidente en el autobús, en su automóvil, como sea, pues es un accidente ya de trabajo. Entonces, se sugiere pues darlo de alta con un día de anticipación para evitar ese tipo de situaciones. Ahora, habrá muchos patrones que me digan, no, pero el seguro social nos da cinco días hábiles para darlos de alta. Efectivamente, pero pregúntenle al seguro social si el empleado llega a tener un accidente de trabajo el primer día o el segundo y ustedes tienen cinco, no los exime y no les perdona nada. O sea, ustedes no pueden llegar. Es que yo estaba dentro del término de ley que tú me das de cinco días y por eso yo no lo había dado de alta. Ojo, el seguro social se va con todo. Así es, y fíjense, hay que tomar en cuenta esto porque así nos podemos evitar muchas situaciones lamentables el vernos obligados a atender asuntos que podíamos haber evitado si hacemos las cosas bien desde un inicio y considérelo, quien vaya a empezar a sumar personas o quien las tiene y no les ha dado estas prestaciones, es momento de hacerlo porque los así están, vamos, es su derecho, es también es para ti una situación donde debes de ser conforme a la ley, trabajar y así es la responsabilidad. Lo veíamos en el tema anterior con Jorge Aguilar que nos decía, la empresa da un servicio a la sociedad y no se beneficia a sí mismo como lo hace un negocio. Así es que hagamos de nuestros negocios unas verdaderas empresas profesionales. Vamos a un corte comercial 3122-1190-3647-1883. Volvemos. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Disfruta de las más bellas canciones de rondalla al estilo de mariachi con la voz del poeta de Saltillo Marco Antonio Aguirre en el concierto de Ronda con Mariachi. Con el mariachi Alma Bohemia y la Romántica de Guadalajara, la cita es este sábado 18 de febrero a las 7.30 horas en el Foro de Arte y Cultura. Los boletos los puedes adquirir en Ticketmaster y al 3818-3800. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. 2 de la tarde con 50 minutos. Estamos de regreso aquí en tu programa Emprende Mujer platicando con Ceci González, quien es la persona que nos asesora en materia laboral, legal, todo lo legal que podemos hacer. Y estábamos platicando con ella justamente antes de irnos a la pausa de estas prestaciones. Ya hablamos de las vacaciones, ya hablamos del aguinaldo y empezaron a llegar las preguntas que me gustaría darles salida y que puedan tener una buena orientación. También aprovechar para saludar a Ricardo Arturo Cuellar, que dice quiero darle las gracias por compartir tantos aprendizajes. Gracias a ti por escucharnos. También tengo la pregunta de la terminación 62.16. Dice bonita tarde, ¿cómo se maneja lo del reparto de utilidades? ¿Quién sí y quién no tiene derecho? ¿Y cómo se saca el porcentaje que le corresponde a las personas? Muy bien. Bueno, no sé de qué tipo de negocio estamos hablando, pero si es una empresa grande, ¿quiénes no tienen derecho? Los directivos. Los directivos no tienen derecho, ¿por qué? Porque las bases para la distribución del reparto de utilidades es precisamente el salario del empleado de más alta jerarquía. Ahora, si tiene empleados sindicalizados, la ley nos pide que tomemos como base el sueldo más alto del empleado sindicalizado. Entonces, aquí son varias vertientes que tenemos que observar porque, como les comento, hay que ver qué tipo de empresa es para tomar las bases que la Ley Federal del Trabajo nos marcan y que vamos a ver más adelante. Les vamos a decir que, bueno, se tiene que constituir una comisión mixta para efecto de que entre dos representantes del patrón, dos representantes de los trabajadores, para efecto de hacer este reparto de utilidades y verificar ambas partes que se haga de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Ahora, hay que ver si hubo reparto de utilidades. Y ahorita les vamos a ir dando las bases. Ahorita que entremos ya de lleno al tema de reparto de utilidades, les vamos a ir diciendo qué bases. Los porcentajes, bueno, pues como les digo, va a depender del salario más alto que se tome como base. Este, también, quién sí y quién no tiene derecho. Si estamos hablando de trabajadores eventuales, es que es muy amplio el derecho. Entonces, hay que ver todas las, tener todos los posibles supuestos a que ustedes se refieren. ¿Quién sí y quién no tiene eventual? Bueno, la ley nos marca que los empleados, aunque sean eventuales, cuando ya tienen 60 días trabajando para ustedes, ya tienen derecho a percibir esta prestación que se paga en el mes de mayo y tenemos hasta junio para cubrirla. Muy bien, ahí está esta orientación. Y también tengo otra de Adriana, dice, buen día, una pregunta. Yo como trabajadora tengo que ir a darme de alta en el seguro para que me puedan atender o me presento y me atienden. Bueno, mira, si tu patrón ya te dio de alta ante el seguro social, regularmente lo que piden las clínicas es que si tú nunca, es primera vez que te das de alta ante el seguro social ya como trabajador, es que vayas y te des de alta tú para que te den tu credencial, tu tarjetón y te abran tu expediente para efecto de que cuando tú tengas ya necesidad de ir a una consulta o por algún accidente de trabajo o simple y sencillamente por algún accidente que tengas que ir al seguro social, ya tengas tu expediente abierto. Estas son disposiciones y medidas de prevención que toma el seguro social para estos efectos. Muy bien, ahí está esta orientación, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Pues retomamos, yo creo que podemos abarcar, tenemos cuatro minutos para aprovechar el tema. Muy bien, pues vamos hablando un poquito precisamente sobre el tema de reparto de utilidades, de cómo se genera, cómo hay que determinar el porcentaje que nos preguntaban hace un momento. Como les dije, primero, la empresa o el patrón tiene que hacer una publicación en el que dé a conocer el monto a repartir de reparto de utilidades. Una vez hecho esto, el patrón tiene que integrar una comisión. Esta comisión está integrada por dos trabajadores y dos representantes del patrón. Posteriormente, una vez ya integrada, se empiezan a definir las fechas porque es un desarrollo para determinar quién es y porque recordemos que también tienen derecho al reparto de utilidades. Todos los empleados que tuvimos, si estamos hablando de 2016, del reparto de utilidades que se entrega en 2017, también tienen derecho a ese reparto de utilidades los trabajadores que estuvieron con nosotros del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. También ellos tienen derecho, aunque ya no estén trabajando con nosotros. Por eso se tiene que hacer una, después una publicación con el listado de los trabajadores que estuvieron con nosotros y que ya no están actualmente. Ejemplo, trabajé un mes, perdón ustedes, la garganta, trabajé un mes en febrero del año pasado y ya ahorita estoy en otra empresa. Por ese mes que fue en febrero del año pasado, ¿tuve derecho? No, tienes que tener mínimo 60 días. Ah, ok. Pero si cumpliste dos meses, sí, sí tienes derecho. Nada más que va en proporción, pues obviamente te digo al sueldo que ganabas. O sea, a lo mejor salen 100 pesos o 25 pesos. Pero ¿dónde estaban, no? ¿Qué sucede con los trabajadores que no reclaman su PTU? Este se acumula para el siguiente año. Muy bien, entonces era, nada más era para que nos quedara más claro. Ok, podemos aprovechar dos minutos. El porcentaje a que se refiere el artículo 118 nos dice que la comisión practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país. La comisión podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado conforme a lo dispuesto por el artículo 587. Bien, en términos generales, para entrar un poquito más a detalle, tenemos que revisar nuevamente primero el monto a repartir, después ¿quién es mi empleado de más alta jerarquía? No estamos hablando de directivos. Ojo, ellos no entran para el reparto de utilidades, máxime también por el sueldo que ellos tienen. Entonces, ¿qué empleado es el de mayor jerarquía? ¿Qué sueldo tiene? Y eso va a partir para determinar el porcentaje que le corresponde a cada empleado. A cada empleado le corresponde un porcentaje también dependiendo del sueldo que gana. No es un mismo porcentaje. Esto es, si yo gano 18 mil pesos, voy a recibir lo mismo que el que gana 6 mil, definitivamente no. Tenemos que ver desde la antigüedad, los días laborados. Es una serie de requisitos que si me llaman, se los explico con más calma, porque son bastantes requisitos que tenemos que revisar y no sé si nos queda tiempo. Pues no, prácticamente me gustaría, Ceci, que creo que con más calma podremos, si hay alguna duda del público, podemos enfocarnos en las prestaciones también. Hay mucho que hablar contigo del aspecto para nosotros que seas compañía en nuestra empresa y toda esta área, área de lo que es derecho laboral. Muy bien. ¿Me puedes seleccionar una persona que se va a llevar este libro y puedes dar el nombre? Tú dale el nombre. Claro que sí. ¿De quién se lleva el libro? Yoselin Guadalupe Aguirre Cortés. Yoselin, pasa por tu libro de cómo conseguir tu primer trabajo. Gracias por participar con nosotros de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 6 con copia de tu IFE. Y también me están preguntándose si tus datos, dónde te pueden contactar y qué servicios se encuentran contigo. Bueno, con nosotros se encuentran varios servicios, no nada más en materia laboral, pero principalmente es derecho laboral. Tanto patrones como trabajadores nos pueden localizar en el 33 17 17 37 29. En proyecto realiza 333 677 52 05 y en la oficina que es 36 28 80 19. El primer teléfono que compartiste me lo puedes decir. Claro que sí, es 33 17 17 37 29. Perfecto, nos quedamos con los datos si no los alcanzaste a apuntar y agradecerte Ceci que hayas venido el día de hoy con nosotros. Cecilia González Martín, abogada, especialista en derecho laboral que también colabora en proyecto realiza y aquí en este programa de Emprende Mujer. Gracias Ceci, muy buen día y de verdad te esperamos pronto. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buenas tardes. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Regresamos mañana en punto de la una de la tarde a esta edición especial de Emprende Mujer. Arturo, a Valeria, a Abraham, muchas gracias. A Karen también, muchas gracias. Yo soy Claudia Arias y a continuación quédense en el programa de La Cuerda, la información más relevante del mundo del espectáculo generada hasta este momento en voz de Franco y de Laura. Hasta mañana. Chau. Chau. Chau.